Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y sí chicos, vamos a seguir reaccionando al álbum de Brock y en esta ocasión mírame Tus ojos son pecado, al lado de mi vicio, el búnker olvidado de un soldado sin servicio Son el clavo oxidado que nos saca otro del sitio, un amor acabado soñando con su principio Mil leguas a tu vera, diez mil sin tu persona, dos lenguas extranjeras aprendiendo un nuevo idioma Tus ojos son destellos del tedio de mi genoma, el canto de plebeyos por un reino sin corona Amor de Nefertiti, rencor de Bonaparte, la mesa de un striptease con un brindis de mi parte El lobo que se duerme más hambriento de mi carne, son los últimos en verme y los primeros en mirarme Tus ojos son la hoguera de mi tienda de campaña, quemándome por fuera con trozos de fina caña Un lázaro robando deseos de mis pestañas, son dos bandadas de pájaros migrando a mis migrañas Las huellas de veneno, las marcas de mi palma, tus ojos son los remos de las barcas de mi alma La sábana más blanca para mis penas más negras, cuatro mil noches de guerra por tierras de paz y calma Tus ojos son el ruido de mi silencio roto, el beso del olvido correspondido por otro Los cánticos mostrando la esencia que necesito, son dos átomos formando materia en el infinito Mírame desde el ángulo que más prefieras, puede ser la última mirada que nos queda Cámbiame por un mundo de riqueza entera y mi papel podrá expresar más que una moneda Y mírame desde el ángulo que más prefieras, puede ser la última mirada que nos queda Aunque el pez podría elegir otra pecera, esta vez decide morirse entre tu seda Tus ojos son la tinta que me pintan las heridas, esa sensación distinta tras la última despedida Ellos son desdicha moviendo ficha en mi vida, las palabras no dichas de una llamada perdida El sol en la colina, la espina de la rosa, dos rimas que germinan para terminar mi estrofa La oruga cristalina soñando ser mariposa, la dama en una esquina que se ha vuelto vergonzosa Y son la quimera que nos sacia, primera carcajada cuando nada tiene gracia Tus ojos son alivio de la sed de mi venganza, el jazmín buscando un lirio en el jardín de mi esperanza La sátira descalza, la baza de mi espanto, labios que no adelgazan por estar besando tanto La sangre de mil lunas derramadas en asfalto, cayéndose desnudas por las dunas de tus mantos Me imagino tus ojos sin brillo y es como un cuchillo que me daña Muero en tus talones por vivir en tus tobillos y revivo en tu flequillo por morirme en tus pestañas Ellos son la pieza del museo, la avioneta de Julieta y la cometa de Romeo Así son tus ojos tan puros en pestañeo que Dios después de crearlos te juró volverse ateo No, no chicos, extraordinario, sinceramente una poesía tan increíble Esto es escribir desde lo más profundo de tu corazón y que sale de algo tan hermoso Sinceramente me ha encantado, como siempre, todos los tomas de Brock me encantan Si hay algunos que no me gusta, lo voy a decir, obviamente Pero no, 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 es poesía pura, sinceramente Guau, loco, me dejó sin palabras, me dejó muda Me dejó con... Mírame, te voy a mirar siempre No, bueno, borremos eso No te vamos a nada a decir, chicos, me re encantó Nosotros nos volvemos a contar en un próximo video de Brock Pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye Mírame, te voy a mirar siempre Mírame, te voy a mirar siempre Mírame, te voy a mirar siempre